Ping Pong Bebé, ding Buenos días Tiburón Bebé, Tiburón Mamá y Tiburón Papá están reunidos Tiburón Bebé, ¿sabes qué quieres hacer cuando seas grande? Hay muchos trabajos geniales por hacer ¿Qué debería hacer Tiburón Bebé en el futuro? ¿Ah? ¿Qué es esto? Aparecieron cajas misteriosas en frente de Tiburón Bebé ¿Deberíamos abrirlas? ¡Wow! Tiburón Bebé se convirtió en doctor Tiburón Bebé es un doctor ahora ¡Oh! Veo un paciente por ahí ¡Rápido! Vamos a ayudar al paciente ¿Estás bien, Tortuga? No te preocupes, Tiburón Bebé te ayudará para que te sientas mejor ¡Increíble, Tiburón Bebé! ¡Tortuga dice gracias! ¿Qué trabajo probamos ahora? ¡Wow! Tiburón Bebé se convirtió a un oficial de policía ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Policía! ¡Durududurú, policía! ¡Durududurú, policía! ¡Oh! Veo un pulpo pirata malo por ahí ¡Pulpo pirata! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Wow! Tiburón Bebé rescató a algunos amigos ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Eres un buen doctor y policía, Tiburón Bebé! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Wow! ¡Un tiburón bailarín de ballet! ¡Súper elegante, Tiburón Bebé! ¡Bailarín de ballet! ¡Bailarín de ballet! ¿Ah? ¿Dónde está Tiburón Bebé? ¡Wow! ¡Tiburón Bebé! ¡Eres el tiburón más elegante y con estilo del mar! Me pregunto qué hay en la última caja ¡Ajá! ¡Por último, un valiente bombero! ¡Oh! ¡Nuestros amigos están en peligro! ¡Tiburón Bebé apagó el fuego! ¡Debes haber estado muy asustado! ¡Pero fuiste muy valiente, Tiburón Bebé! ¡Tiburón doctor! ¡Tiburón policía! ¡Tiburón bailarín de ballet! ¡Tiburón bombero! ¡Todos los trabajos son geniales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál trabajo es tu favorito? Cualquiera que escojas, estoy segura que lo harás muy bien ¡Así es! ¡Tiburón bebé hará bien en todas las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus ¡Pruébelos ahora totalmente gratis!